Vamos a hablar del Club Deportivo Medirense, tanto de fútbol como de Fútbol Sala. A pesar de que el pasado fin de semana, a pesar de haber sido festividad el día 1, el viernes, pues ha habido algún partido que vamos a analizar con Francisco Tellez, que es el presidente y a su vez es el responsable de comunicación del Club Deportivo Medirense. Francisco Tellez, buenas noches. Buenas noches. No ha habido competición en general, porque había ese puente, pero sí que ha habido partidos, ¿verdad? Sí, bueno, no ha habido competición a nivel de fútbol sala, descansábamos todos, menos los alevines, que los alevines sí que jugaron, incluso jugaron doble jornada, porque jugaron el día 1 y luego el día 3, porque teníamos un partido aplazado y se ha aprovechado para jugar partidos aplazados el día 1 de noviembre, ¿no? Y en ese sentido ellos sí que jugaron, perdimos contra Laguna, que es infinitamente superior a nosotros, porque tiene jugadores mucho más grandes y más preparados y bueno, pues no hubo color en el partido. Y luego en fútbol jugaron todas las categorías. Hubo un partido en el que estaba puesta toda la atención, porque creo que era el equipo cadete, ¿no? Se enfrentaba el Club Deportivo Medirense con la gimnástica medirense. En cadete, en cadete. Y al final la victoria decayó de los racioblancos. Sí, uno o dos. De la gimnástica. Nos ganaron ellos. Bien, un partido... Bien, pues siempre son emocionantes, ¿no? Porque hay que pensar que aquí en Medina los chavales, los jugadores, pues probablemente sean compañeros de instituto, los padres son amigos, hay jugadores que están un año con nosotros, el año siguiente se van a la gimnástica y siempre hay pues el pique ese Deportivo, pero vamos, un partido bien. Lo que pasa es que fue un poco deslucido, fueron todos los partidos del fin de semana deslucidos. ¿Por qué? Pues porque la climatología, el viento machacaba los balones y en cuanto levantaba el balón un poco seditiva para otro lado. Y es que era penoso, pero bueno, hay que admitir que estamos en un clima que puede suceder esto y hay que jugar tal cual, venga. Ahora ya pensamos en la próxima semana. Por ejemplo, ¿qué partidos tenemos aquí la próxima semana? Pues mira, la semana que viene el aficionado, que la semana pasada ganó en Tudela un partido a cara de perro. 1-2. 1-2, sí, exacto. Con mucho viento, juega aquí contra San Agustín, un partido que también va a ser abierto. ¿Por qué? Pues porque San Agustín ya nos quitó hace dos años el ascenso, que le teníamos nosotros ahí pillado y al final de la temporada, también fue por culpa nuestra, ¿eh? Por culpa nuestra, pues nosotros tiramos el ascenso hace dos temporadas, en fútbol, a final, le tiramos por la borda, porque a final, a falta de cuatro o cinco jornadas, teníamos claro que subíamos. Lo que pasa es que luego se pudieron hacer el zascandil, los jugadores, y nos pasó lo que nos pasó. ¿El zascandil, eso qué es? Hacer el zascandil es... ¿Eso es de Cataluña, el estudio para la casa de Cataluña? No, 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 no. ¿El zascandil? Vamos a ver, yo muchas veces utilizo palabras de las que utilizaba, o sea, de las que oía cuando era chico en los pueblos. Eres un zascandil, y cuando eres un zascandil, pues es un dejao que no te preocupas, que lo vas tirando, tirando, hicimos el zascandil, hicimos el que nos fuimos dejando llevar, dejando llevar, y perdimos, pero no. A lo mejor eso de zascandil lo has traído de Cataluña. No, 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 es verdad que hay algunas frases que se utilizan por allí por Cataluña mucho, pero no, no, yo siempre, alguna vez que me dicen, pero es que estás utilizando palabras, pues oye, son dichos de los pueblos, de cuando estábamos en los chinos, cuando no estábamos conectados a la UI, como se está ahora todo el día. Hay que decir a los espectadores que Francesco Teller es de Fuente del Sol. Efectivamente. O sea, que en Fuente del Sol se utilizaba mucho el zascandil. No. Tampoco en Fuente del Sol. No, no, vamos a ver. Es que los dichos, tú ibas de un pueblo a otro, y en un pueblo te lo decían de una forma y en otro pueblo te lo a otra. Yo siempre lo he oído, es que eres un zascandil, estás hecho un zascandil. Pues bueno, pues ahí quedó, ¿no? Que a lo mejor luego hay medinenses estos de pro, muy estudiosos, que nos están corrigiendo, y luego por la calle cuando me digan, pues oye, pues lo que explicaste tú no quería decir eso. Bueno, pues vale, pues oye, pues también puede ser, ¿no? Pero mira, tenemos un idioma tan rico que hay que aprovecharla y hay que recuperarla, y no podemos perder las tradiciones y las cosas nuestras de Castilla. Y si no, no lo inventamos, ¿no? Y si no lo inventamos, ya está. Exacto. Bueno, los peloteros, por ejemplo, por los peloteros no es una cosa nuestra, y les oye a todos los peloteros, por los peloteros es una frase más bien de Sudamérica. Los peloteros, aquí los jugadores, los futbolistas, y hay muchas veces que vienen a los peloteros, por los peloteros no es nuestro, no es del idioma nuestro. Estabas contándome la próxima jornada. Contra San Agustín, el primer equipo de fútbol. Exacto. Luego tenemos así partidos interesantes, pues el aficionado de fútbol, que vamos a jugar aquí contra Cistierna el domingo, el sábado, sabes que tenemos la media marazón de Medina, y el domingo, a pesar de que había quien decía, pero si hay elecciones, pero porque hay elecciones no se para el mundo. Si cada vez que hay elecciones se parase el mundo, pues a este paso estaríamos todo el día parados, porque con los políticos que tenemos, que hay que estar un día de elecciones y al día siguiente convocando las próximas elecciones, y al día siguiente de campaña electoral estaríamos allí, fíjate lo que llevamos con los políticos que tenemos con elecciones de continuo. Pues hay fútbol igual. O sea, el domingo hay jornada electoral y a su vez también hay fútbol. Exacto, hay jornada de fútbol. Y jugamos contra Cistierna, un partido emocionante. Otro partido emocionante va a ser el del cadete regional de fútbol sala también, que se desplaza a Ciudad Rodrigo, y que, bueno, pues va a ser un partido también complicado. Aquí nos lo pusieron difícil la primera jornada, y ahora tenemos que visitarles. Jugar el domingo a la Rúceme también va a ser emocionante. Yo creo que el juvenil de fútbol también va a tener. Y luego, el resto, pues son partidos que, bueno, que tenemos que ir afinando ya. El cadete, por ejemplo, es un equipo que habíamos puesto muchas esperanzas en él y no termina de cuajar, no se terminan de acoplar al entrenador de Juan Antonio Lozano. Sí, un entrenador que tiene otras ideas, porque estamos intentando, tanto en fútbol como en fútbol sala, que desde abajo se vayan mentalizando más lo que es el toque de balón, más que la carrera, el correr por correr, y que poco a poco se vayan formando jugadores desde abajo, pero con una mentalidad más de juego técnico, como nos está pasando, por ejemplo, en el juvenil. En el juvenil tenemos un entrenador, para mí, muy bueno, pero que los jugadores tienen que amoldarse a la forma de entrenar de Saúl y las ideas que tiene Saúl. Entonces, todo eso tenemos que ir plasmándolo para que cuando vayan llegando a los equipos superiores, pues todo eso se vaya anotando, ¿no? En el alevín de fútbol sala, pues igual, le ha cogido un entrenador que es mover el balón mucho, para aquí, para allí. ¿Quién es? Pues Coca, lo ponemos por Coca, en Medina. El cadete de fútbol sala le lleva a Davidcillo. ¿Qué tal, Davidcillo? Y es lo mismo, pues es... Le está enseñando a que jueguen agrupados, que el fútbol sala de maripón. ¿Qué buen entrenador Davidcillo, no? A mí me gusta como entrenador. Lo que no me gusta es cuando luego se cabrea en los banquillos, muchas veces pierde los nervios, en situaciones, pues, que él las tiene que asumir, porque él ha sido también árbitro. Pero, ¿qué pasa? Que hay veces que se equivoca, bajo mi punto de vista se equivoca, y está interpretando lo que él vería como árbitro. Entonces, se tiene que dar cuenta que una cosa... A mí me pasa igual, ¿eh? Yo vengo del mundo del arbitraje y algunas veces veo cosas, pero, bueno, ya soy más mayor que él, tengo más veteranía, más experiencia, él es todavía joven, está... Pero a la hora de enseñar hay que entender, bueno, pues que hasta aún ha sido una temporada o dos temporadas en el universitario femenino, en segunda división, bueno, y quieras que no, algo tiene que saber. Y lo que queremos es que eso se lo enseñe a los chavalillos desde abajo, desde pequeños, ¿qué va a costar? Pues sí, porque vienen acostumbrados a un formato de juego de correr, 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 y correr por correr. Y eso ahora en futbol sala ha desaparecido. En futbol pasa igual, tú lo ves, que muchas veces ves triangulaciones de tres, cuatro jugadores en una zona del campo, en un espacio muy reducido, donde, entonces, eso es lo que queremos, que desde abajo, desde la base, vayan aprendiendo. En el infantil también, con Juan Carlos, en el infantil de fútbol, pues está pasando lo mismo. Se les está enseñando a jugar de otra manera, más pausado, más técnico, más de tocar el balón, de desplazarse, de moverse todo el equipo más sincronizado. Y bueno, son trabajos que hay que ir haciendo poco a poco y que tampoco nos preocupa que se pierdan partidos. Vamos a dejar el deporte base, vamos a dejar el club portugués de Madridense para hablar de la liga de fútbol. ¿Qué te parece a nivel nacional el Barcelona, el Real Madrid? ¿Qué te parece? Pues yo tengo una cosa, que visto lo que está pasando en la liga y un poco eso trasladándolo a lo que es la Champions y lo que está pasando ahora, quizá a lo mejor el fútbol o la liga no tenga ya tanto potencial y tanta importancia como antes. Por eso te lo digo. El Barcelona, fíjate, el Slavia, ¿qué tal? Bueno, pues le ha pegado dos baños el Slavia. El Madrid, el Brujas, le pasó una cosa parecida. Y el Atlético de Madrid, el Valencia, porque bueno, porque ha sacado el partido contra el Lille, pero ha sacado a base de empeño de pelea del último cuarto de hora, porque el primer tiempo, los franceses, españoles. A lo mejor tenemos que plantearnos que la liga española no era tanto como hace unos años, que había dos, tres equipos que arrasaban en España y arrasaban en Europa. Cuando llegaban a las finales el Madrid, el Atleti, el Barcelona. ¿Por qué? Porque luego, si eso lo pasas a la liga, pues fíjate dónde está el Granada. Fíjate, ahora la Real Sociedad está metida arriba. Es verdad que la Real Sociedad hace años ya ganó una liga, pero bueno, lo ha estado muchos años ahí deambulando por la parte baja. ¿Tú crees que están cuestionados tanto Valverde como Zidane ahora mismo? ¿Están ahí un poco en la cuerda floja? ¿Dos partidos, dos derrotas así consecutivas, después se pueden marchar a casa los dos o no? Yo soy de los que creo que, más que Valverde y Zidane, el entrenador en primera división, salvo casos muy excepcionales, está a las órdenes de lo que le dice su presidente. Y los presidentes se tienen que dar cuenta que tienen que estar de presidente, tienen que tener un director deportivo profesional que sepa de qué va. Sí, pero el Madrid no lo tiene. Claro, pero el Madrid no lo tiene. El del Barcelona se fue, me parece. El que manda es el Bartomeu. Tiene lo que ha pasado, bueno, pasó en el Valencia. Hace cuatro días, que bueno, un equipo que estaba muy bien convenetrado, toda la plantilla, la dirección deportiva del club y el entrenador, y llega Peter Lin y dice, este no me gusta porque no me saluda o por lo que sea, me le cepillo. Y esta semana hemos tenido lo de la Almería. Mucho de la Almería ha entrado una persona con mucho dinero y se cree que con el dinero lo hace todo. Va en segundos. ¿Qué más quieres? Si estás en puestos de ascenso y se ha cargado el entrenador. Pero dice que no le gustaba mucho, que no se entretenía con el fútbol que genera el Almería. Por eso así lo cambio de... Bueno... Y han puesto a Guti. ¿Tú le ves a Guti como un buen entrenador parado en el Almería? Bueno, no sé. Ahora habrá que ver, una cosa es entrenar en segunda B, como entrenaba él en el Castillo, y otra cosa es ahora en la segunda división española, que es muy dura, que es muy complicada, que es que hay que analizar que la segunda división es complicadísima y subir de segunda a primera es muy difícil. Ahora el Cádiz... El Cádiz ha tenido dos o tres temporadas muy buenas. Y el Cádiz ha tenido un arranque espectacular. Pero vamos a pensar en una cosa. El Cádiz sigue manteniendo toda la estructura que viene de años atrás, puliendo defectos. Y ha mantenido ahí un entrenador contra viento y marea. Si llegas a otro sitio, al entrenador del Cádiz se le cargan. Porque ha estado jugando metido en play de ascenso, que al final quedaba fuera de los play-offs, se quedaban las puertas de ascender. Sin embargo, este año le han dicho, no, no, vamos a mantenerle. El caso del Valladolid. Pues bueno, en Valladolid tenemos lo que tenemos. Hay que saber de dónde venimos y el límite salarial que tienen los equipos, que es lo que te marca muchas veces. Porque a mí me hace gracia que dicen, es que el Valladolid... Hay que saber qué límites salariales marca la Liga de Fútbol Profesional. Y con eso es con lo que se tienen que mover los equipos. Pero eso por una parte, vamos a ver, juega Valladolid-Barcelona, o Barcelona-Valladolid. Pierde el Valladolid 4-1. Vale, sí. A los cuatro días juega con el Levante y el Levante gana 3-1 al Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Que es mucho mejor equipo el Levante que el Barcelona? Económicamente más fuerte, ¿no? No, vamos a ver, el Levante, ahora mismo, el nivel salarial que tiene el Levante es bastante más alto que el del Valladolid. El Valladolid tiene, no sé si son 32 o 35 millones. Solo se puede gastar. El Levante tiene bastante más. Y el Betis tiene más que el Valladolid también. Bastante más. ¿Y qué pasó con el Betis Valladolid? Vale, sí, correcto. Pero luego tienes una cosa. El Barcelona sale ganando, tiene la caraja esa de los 10 minutos esos que le pasas por encima y se le cepilla el Levante. Ayer, por ejemplo, el partido del Barcelona con el... El Flavio. Con el de Arabia. Vamos a ver, el Barcelona tuvo 700 ocasiones y no marcó ninguna. Si marca cuatro... Mira, yo le había dicho a uno, bueno, ¿qué dices? Estábamos entrenando los pequeños allí y digo, mira, el Barcelona le va a meter a la Eslavia cinco. Bueno, no, no, no. Le va a pegar un repaso después de lo que venía del partido de ida que le va a triturar. Tuvo mala suerte, se cerraron. Es verdad que el portero también intervino. Pero yo te digo una cosa. El Barcelona-Valladolid. El Barcelona-Valladolid, no sé si es con el 1-0 o con el 1-1. Aquella que tiene Guardiola, que para mí se pasa y por querer solucionarlo él cuando se revuelve y se la sacan, creo que era Valladol que venía de frente o Oscar Plano, no sé quién era, que si se la cede, ahí el portero no tiene nada que hacer. Le pasa lo que le pasó con el Levante. El Levante, le pillan al portero del Barcelona le pillan a Bocajarro en dos tiros dentro del área que es que por muy bueno que sea no da tiempo a reaccionar. ¿Por qué? Aparte que uno hay encima un rebote. Entonces hay que analizar cómo han sido los goles. Ahí a lo mejor estuvo la clave porque si el Valladolid de perder 1-0 se pone 1-2 a lo mejor cambia la situación. Pero claro, si tienes un jugador que por querer ponerse una medalla y marcar otro gol más, que yo lo digo muchas veces, que es que los jugadores son avariciosos porque muchas veces no piensan en el equipo, piensan en su ego personal. Es decir, es que le he marcado un gol, le he marcado un golazo, me he pegado una revuelta y un taconazo. No, no. Es que es un equipo y el fútbol es deporte de equipo. No es que porque tú... Si tú puedes marcar cuatro, pero si yo, que soy el equipo contrario, te marco cinco, pues sí, tú llegas a casa y dices, joder, hoy he marcado cuatro goles. ¿Cómo habéis terminado? Cinco o cuatro hemos perdido. Pues macho, lo siento, pero esos cuatro goles, sí, quedarán a tu renta, pero no le han valido nada al equipo. Kiko, tenemos que terminar. Sí que me gustaría... Hablar mucho de tiempo, ¿verdad? Eres un hombre que te gusta mucho ir por el campo, te gusta buscar nícalos y tal. ¿Qué está pasando este año? ¿Hay mucho nícalo, no? Sí, hay, pero es que también, mira, hablar del campo. Venía oyendo esta mañana, de esta mañana, bueno, lo he oído esta mañana un comentario en una tertulia por el tema de los lobos aquí en Castilla y León. Los destortos que están haciendo y los pseudo ecologistas, porque muchas veces cuando lo ves en televisión son gente que están viviendo en las grandes ciudades, que no saben lo que es el campo. Y el otro día, te lo digo esto porque el otro día estábamos buscando nícalos y estaba un pinar cerca de aquí de Medina, muy nícalero, y le dicen, tened cuidado, no metáis ahí, que eso está infectado de jabalís. Joder, que no nos fastidies. Estábamos a, o sea, de un pueblo no llegaría ni un kilómetro y dice, sí, sí, dice, ojo, porque como salga una hembra con crías os devora. Y dice, vamos a ver que se van a meter. Y dice, no, no, si ya los vemos por los corrales de aquí del pueblo. Claro, eso, si no se combate, pues vamos a terminar con todo. Estábamos buscando nícalos y me dice uno, dice, bueno, fíjate por aquí, lo que han pasado y lo que han destrozado. Eso no es de nícalos, eso no es de buscar nícalos, eso es de los jabalís. Estaba todo triturado, el pinar, triturado de jabalís. Entonces, pues así nos vamos a quedar sin nada. O sea, que sin nícalos, va a haber pocos nícalos. No, este año sí que está bien, estamos cogiendo alguno en la climatología. Ha habido zonas... ¿Cómo está el kilo de nícalos si se compra por ahí? Creo que estaba a veintitantos euros. ¿Vinte euros? Sí, me parece que estaba a veinte euros el kilo, lo que sí creo que hay son muchos boletos, eso sí que han dicho que han cogido sobre todo en la zona de Soria. A mí me gusta, el campo me encanta, pero el campo hay que cuidarle, Javier, hay que cuidarle. Y los ecologistas, y lo digo delante de la televisión y van a criticar, no son capaces de controlar nada. El que mejor cuida el campo, ¿sabes quién es? El cazador, por la caza. El labrador, por el campo. El ganadero. Y luego los que nos gusta ir a disfrutar de él. Pero hay que entender a la gente que vive en el campo. Yo no puedo ir a imponer desde la ciudad mis ideas a personas que viven en el campo y que viven del campo. Kiko, gracias, hasta un próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.